Revoloteando por todo Honduras, un pajarito pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco, a la presidencia se va volando Nunca se cansa y siempre canta, con todo el pueblo está avanzando Vuela en las alas que Dios le ha dado, y este noviembre estará ganando Ay pajarito, pajarito vuela pajarito